Esta astrónoma china estudió los eclipses lunares investigando con modelos que construía en el jardín de su casa y a pesar de su corta vida, su producción fue intensa. Escribió 12 libros sobre astronomía y también matemáticas, entre ellos cabe mencionar algunas observaciones sobre las formas y figuras, dedicado a las posiciones estelares. Describió el cosmos y la relación de la Tierra en él y también recopiló datos sobre el tiempo atmosférico para prevenir y combatir las sequías e inundaciones que asolaban su región. Gracias.